Según el reporte del Ministerio de Educación Pública, entre la semana 19 al 26 de febrero de este 2021, se contabilizan 90 centros educativos que aplicaron los protocolos debidos a casos de COVID-19 en el país. La Dirección Regional de Educación que reporta la mayor cantidad de instituciones es la de Pérez Celedón. En total son 15, incrementando en 5 en comparación al informe anterior. Según el informe, esas son las instituciones donde se atienden situaciones relacionadas con el virus. Centro de Educación Especial, Escuela Tres Piedras, Escuela La Sierra, Escuela La Hermosa, Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia, Unidad Pedagógica José Breideroff, Escuela La S, Escuela San Carlos, Escuela San Juan Bosco, Escuela San Rafael, Las Mercedes, Liceo La Uvita, Liceo Platanillo de Barú, Escuela La Uvita y Liceo Unesco. Del 19 al 25 de febrero se nos ha informado por parte de las 27 Direcciones Regionales de Educación que se ha aplicado de forma correcta y oportuna el protocolo para casos sospechosos y positivos en 90 centros educativos del país. Seguimos instando a la comunidad educativa para la aplicación correcta y oportuna de los mismos. El protocolo en estos casos incluye una coordinación con el Ministerio de Salud.